¡Hey! ¿Qué tal amigos de Latinoamérica? ¿Cómo están? Mucho gusto, feliz año para todos ustedes. Les cuento, estoy desde Florencia, Caquetá. Quiero saludar a la gente que nos ve en México, en Perú, en Nicaragua, Guatemala, Venezuela. Que he recibido sus comentarios. Escribanos aquí de qué parte del mundo nos están viendo. Resulta que estamos en Florencia. Vamos para un festival que se hace la decimoprimera versión, el Festival de Verano en Morelia, Caquetá. Y vamos en compañía de los parceros Pollo que nos van a acompañar el día de hoy en la cámara. Y el viejo, el negro, aquí está el negro que nos va a ayudar en la logística. Nos vamos para el Festival de Verano, un saludo a toda la gente. Y sabe que dale play. Dale play. Así que los invito para que se conecten a lo mejor del festival. Este es súper especial para que no se lo pierdan en el canal de YouTube. Así que lo que está de moda, dale play. Bueno amigos, para llegar a Morelia, Caquetá, nos toca viajar en algo muy autóctono de la región que es la Chiva, ¿no? El Miso. Y atrás está la gente, allá está. Bueno, la gente del pueblo. Vamos rumbo al Festival de Verano. Eso. Repite, repite, repite. ¡Aaah! Recuerden, pueden comentar en el video de qué parte de Latinoamérica nos están viendo. Saludos para la gente de México, la gente que nos ve también en Guatemala, en Honduras. Y la gente de Colombia también. Aquí estamos, vamos rumbo al Festival de Verano Morelia, Caquetá. Bueno amigos, acabamos de llegar a Morelia, Caquetá. Aquí en ese municipio es donde se desarrolla el Festival de Verano. En ese momento hay mucho tránsito sobre la vía. Y estamos ya llegando al Parque Principal de Morelia. Ya casi nos acercamos al Festival de Verano. El evento masivo más importante en el departamento del Caquetá, sur de Colombia. Amigos, estamos en Morelia, Caquetá. Es un municipio ubicado cerca a la ciudad de Florencia. Muy popular por su Festival de Verano. Y la gastronomía, ¿qué tenemos a esta hora acá? ¿Qué es lo que usted vende, amigo? Aquí lo que va por ahora tengo la mamona. Una carne muy deliciosa que se prepara aquí en San Vicente. Y venimos a trabajar aquí en el Festival de Verano, aquí en el Caquetá. San Vicente del Caguán es un municipio cerca aquí a Florencia, en el departamento. ¿Esta preparación cómo es? Esta preparación se trabaja con el ajo, el lapio y la cebolla. Es una carne que queda jugosita. Una carne que, mejor dicho, para venir a todos los viajeros. Mejor dicho, para uno chuparse los dedos. Bueno, vamos a probar un pedacito a ver qué tal. Mire, esto como se ve de delicioso. Yo quiero que ustedes vean qué delicia. Vamos a probar esta carne. Delicioso. Amigos, saludos para la gente que nos ve hasta ahora. Para los ciudadanos, la gente de afuera, de otros países que aquí se esperan. Aquí ya se veía con armonía y paz. Ya lo saben, venir a Caquetá. Lo que está de moda, dale play. Bueno amigos, quiero contarles que ya estamos aquí en la entrada para el festival de verano. El puente está quebrado, ¿con qué lo curaremos? Pues nos toca el día de hoy montar en canoa. Es la primera vez que pasa esto aquí en Morelia, donde la gente va a tener que usar canoa para pasar al festival. Vamos a ver la montada en canoa a tan solo mil pesos, mil pesos. Y aquí estamos, festival de verano desde Morelia, Caquetá. Dale play. Bueno amigos, les cuento que, bueno, para esta versión el puente se dañó, se quebró. No sé, por ahí está el puente y por ahí lo ven ustedes. El puente está quebrado, ¿con qué lo curaremos? Pues nos toca pasar en canoa. La gente que es un poquito miedosa, aquí estamos cruzando en canoa. Sobre el río Bodoquero en Morelia. Y esta canoa se mueve, se mueve un poco, como un poquito, ¿no? Aquí estamos, festival de verano. Hey, parceros, estamos en el festival de verano de Morelia. La decimoprimera versión, ando con... De Alexander. ¿Y con quién? Juan Manuel. ¿Qué tal, parceros? ¿Qué tal el festival? Está excelente, mucha asistencia, excelente. ¿Desde cuándo están? ¿Desde qué día están? No, desde el 4. ¿Desde el 4, o sea, desde el jueves? Sí, desde que empecé el festival. ¿Están quedando acá en Carpas o qué? ¿Cómo es la vaina? No, pues venimos de Florencia. ¿Vienes de Florencia? Claro. Ah, bueno, entonces la invitación a la gente de Latinoamérica que venga a Caquetá, Colombia, a conocer las playas de Morelia. No, que vengan al mejor municipio de Caquetá. Sí, es un festival que no tiene pérdida, la verdad yo no estoy de acá. ¿De dónde usted, o de usted? Yo estoy de Cucuta. Ah, yo iba a decir que tenía cara como de pasto. No, 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 yo soy de Cucuta, pero como si amigo. ¿Y cómo habla un cucuteño? ¿Cómo habla un cucuteño? Pues como yo soy de Cucuta, pero no vi en Cucuta en ningún momento de mi vida, no sé. Bueno, o sea, ¿dónde ha habido más? ¿Dónde ha habido más? En Bogotá. En Bogotá. ¿Y cómo habla un rolo? No, como un ñero. Bueno, parcero, ¿ha disfrutado la hamburguesa Mr. Burger? Claro, papá, excelente, la recomiendo. La mejor hamburguesa de Florencia, Caquetá. ¿Qué tal la comida de Mr. Burger, la hamburguesa? La recomiendo a todo el mundo. Vamos a decir algo, imagínese usted comiéndose una Mr. Burger a esta hora, ¿cómo sería? No, pero que se sienta, que se sienta. ¿Cómo es, cómo es, cómo es? A ver, el pan, el pan. ¿Cómo la agarra? No, vea, sí, cuántas las ganas. Le echamos a él, vea. ¿Cómo, cómo un mordisco, cómo un mordisco, cómo un mordisco? Dale otro mordisco, amigo, a ver, ¿cómo es? ¿Otro mordisco, a ver, para comer la hamburguesa? ¿Cómo sería? Háganle, cómo es, cómo es la hamburguesa. ¿Cómo es? ¿Cómo es la hamburguesa? Eso, eso. Parcero, buena energía. Y los invito a que sigan pasando la huelaja. Dale, papá. Un saludo a todo el mundo y que vengan a conocer Morelia, el este municipio de Caquetá. Y recuerden lo que está de moda, Don't Play.